He decidido permitir que 5 niños, solo 5 y ni uno más, visiten mi fábrica este año. Estos 5 afortunados harán una visita guiada personalmente por mí y se les permitirá conocer todos los secretos y la magia de mi fábrica. Luego, al finalizar la visita, como regalo especial, todos ellos recibirán chocolate y caramelos suficientes para durarles toda la vida. Por tanto, buscad los billetes dorados. 5 billetes dorados han sido impresos en papel dorado y estos 5 billetes dorados se han escondido en la envoltura de 5 chocolatinas normales. Estas 5 chocolatinas pueden estar en cualquier sitio, en cualquier tienda, en cualquier calle de cualquier país del mundo. Sobre cualquier mostrador donde se venden las bolsinas de... Aquí hay una chocolatina. A ver, toma, ábrela, a ver. A ver si tienes algo. Los 5 niños afortunados que encuentren estos 5 billetes serán los únicos a quienes se les permita visitar mi fábrica y ver cómo es por dentro. Buena suerte y que tengáis éxito en la búsqueda. A ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Dale, ahí fuerte. Ayúdale. ¿Qué es eso? Voy a darle, voy a darle. ¿Hay algo? Cuidado, fuerte. Corchi, corchi. A ver, a ver, a ver. Dale, dale. A ver, costa está ahí. ¡Ah! ¡Ah! A ver, a ver, a ver. ¡Ay! A ver, entiendo. ¡Billete dorado! Deja el billete. Deja el billete dorado. ¿Leemos lo que pone o qué? Vamos a ver lo que pone porque saco unas letras mágicas. Cordiales saludos para ti, el afortunado descubridor de este billete dorado. De parte del señor Willy Bonka. Estrecho efusivamente tu mano. Te esperan cosas espléndidas, sorpresas maravillosas. De momento te invito a venir a mi fábrica y a ser mi huésped durante un día entero. Tú y todos los demás que tengan la suerte de encontrar un billete como este. Yo, Willy Bonka, te conduciré en persona por mi fábrica, enseñándote de lo que haya que ver. Y luego, cuando llegue la hora de partir, serás escoltado hasta tu casa por una procesión de grandes camiones llenos, llenos de golosinas. ¿Te ha gustado? Sí. Bueno, pues te invito a que vengas el día que te toca. Porque pone alguna fecha. A ver, a ver. Dentro de un año. Justamente. Bueno, pues hasta la próxima. ¿De acuerdo? ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.